¿Qué es el arroz seco? Hola, soy Carlos Borges, profesor y director de la Escuela de Cocina CookStorming. El día de hoy les voy a enseñar un método infalible a la hora de calcular el agua cuando elaboramos arroces secos. ¿Infalible por qué? Porque sencillamente recurrimos ya a la medición, a lo más científicamente correcto. Siempre hemos escuchado hablar de que para hacer un arroz seco debemos utilizar por una medida de volumen de arroz, dos medidas de volumen de agua, o tres, o cuatro, o muchísimos trucos como el, digamos, agregar el líquido, el caldo, ¿no? Cuando está hirviendo, al agregar el arroz, cruzar la paella entera y dejar que sobresalga un centímetro por encima, después extenderlo, en fin, ¿no? Yo, seguramente, muchos de ustedes han realizado algunos de esos truquitos y o les queda el arroz muy seco, han tenido que agregarle después de, digamos, un poco de fondo caliente, o sencillamente les queda pastoso, ¿no? O les queda pasado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Resulta que cuando cocinamos un arroz seco necesitamos el agua suficiente o el caldo, el líquido suficiente, para que lo absorba el arroz y para que aguante durante la cocción sin secarse, ¿no? Entonces, eso ya nos indica bastante. A ver, antes de hablar del líquido, como quería hablar antes, es de la capacidad o la cantidad de arroz que vamos a utilizar por una paella. Entonces, una paella de calidad, ¿vale? Debería tener una capa muy, muy fina de arroz. No, a ver si a esas paellas que suelen tener unos 2 o 3 centímetros de arroz, el arroz que está en la parte de abajo suele pasarse, ¿no? El que está en la parte de arriba se seca, queda muy bien y tal, pero el arroz que está en la parte de abajo termina siempre pasándose. Entonces, ¿por qué? Sencillamente, la paella no se debe realizar con ese grosor, ¿no? No se puede hacer al tope de lo que es el recipiente, ¿no? Entonces, un fabricante normalmente, por una paella de este tipo, marcará unas 12 raciones, ¿vale? En 12 raciones hablamos de ese tipo de paella, ¿no? En la que el arroz termina casi llegando al borde de la sartén o del recipiente de la paella como tal, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo es nosotros mismos, según nuestra paella, calcular la cantidad de arroz que le cabe, ¿no? Yo cojo el arroz, o sea, hace solamente una vez por paella. Yo cojo una cantidad de arroz y la dejo caer aquí, ¿vale? Y empiezo a extenderla sobre la superficie de mi paella. Esa es mi forma de calcularlo, ¿vale? No que no... No sé si la encontraréis por ahí, ¿vale? Esto, lo que sencillamente voy a hacer es buscar que cubra el arroz toda la superficie de mi paella por mucho dos granitos uno encima del otro. Esto es fácil. Al ir apretándolo con la mano, vamos haciendo que se extiendan, ¿vale? Y que no hayan montones de arroz en los que sobrepasen varios granos de arroz por encima, ¿no? Que sobrepase los dos granos de arroz por encima. Aquí. Vamos a agregar un poquito más. Aquí para los laterales. Ahí. Vamos a llevar un poquillo al límite ahí. Tenemos que ver casi el fondo de la paella, ¿vale? Tenemos que... Que se transparente prácticamente el arroz. Vamos extendiéndolo bien. Esto lo hacemos a conciencia. Solamente lo tenemos que hacer una vez para cada paella. Aquí veo mucho. Puedo coger un poquito. Lo retiramos. Y extendemos otra vez nuestro arroz. Aquí. Vale. Aquí estamos utilizando un arroz redondo. Aquí. Perfecto. Aquí veo un poquito más. Y aquí. Vale. Extendemos. Más o menos. Ahora les muestro esto. Perfecto. Perfecto. Que veamos que prácticamente se transparenta en varias zonas nuestra paella, ¿no? El fondo de la paella. Perfecto. Esto, señores, eso va... Se va a cuadruplicar en volumen. O sea, a triplicar en volumen, ¿no? Entonces, una capita de dos granitos de arroz, después va a terminar siendo casi... Va a llegar casi llegando hasta la mitad de la paella. Que es como normalmente vería lo máximo que veríamos, digamos, a calcular de arroz. Entonces, esto va a triplicar su volumen, ¿no? El arroz siempre cuando absorba el líquido, cuando lo terminamos de cocer, el volumen de este arroz habrá aumentado prácticamente tres veces. Entonces, quedará casi hasta más o menos la mitad, un poco menos de la mitad de la paella, ¿no? Que sería como la máxima cantidad emitida en una paella para que la tengamos de buena calidad, ¿no? ¿Eso qué hace? Cuando hacemos una capa muy fina de arroz, aumentamos, digamos, la superficie y la... Y disminuimos drásticamente durante la cocción la cantidad de agua que hay. Entonces, el arroz se cocina en seco prácticamente. Se cocina con un poco de humedad, absorbe la humedad necesaria y termina cociéndose en seco. Tenemos una paella con los granos mucho más sueltos, ¿no? Que es lo que buscamos siempre, ¿no? Aquí tendríamos... ¿Vale? Si lo ven ahí. Lo que voy a hacer ahora es, sencillamente, pesar este arroz. Y ya tendríamos la capacidad de nuestra paella. Vamos a pesarlo. Entramos el bol. Vale. Tenemos aproximadamente, es de 535 a 550 gramos de arroz podríamos agregarle a esta paella. Yo tenía calculado 550. Entonces, tenemos 550 gramos de arroz. Cuando hablamos de que lo único que vamos a poner en la mesa es paella, vamos a calcular de 70 gramos para arriba de arroz por persona. Arroz en crudo, ¿no? Eso es para un buen plato de arroz, ¿no? Si vamos a poner un menú o vamos a servir un menú completo con un entrante, su plato principal, que sería la paella, y un postre, podemos calcular, ajustarlo mucho más, hasta 50 gramos de arroz por persona. Eso también va a depender de la cantidad de ingredientes que lleve nuestra paella. Eso también va en relación directa. Ahora, para calcular el fondo o el caldo del líquido en el que vamos a cocer nuestro arroz. Tenemos que saber algo fundamental y lo básico, que sería que el arroz absorbe su propio peso en agua. O sea que, para estos 550 gramos de arroz necesitamos, sí o sí, 550 gramos de fondo. ¿Qué no controlo yo? Toda esa agua que durante la cocción se evapora, no la controlo. No sé cuánta agua se evapora. ¿Me siguen? Sé que absorbe los 550 gramos, pero yo no sé durante la cocción cuánta agua va a evaporar. Porque sería el agua restante. El agua que evapora durante la cocción. Entonces, la única manera que hay de calcularlo es simular con agua dentro de nuestro recipiente y con nuestro fuego, el fuego que vamos a usar, simular la cocción del arroz con una cantidad determinada de agua. ¿Para qué? Al simularla, ¿vale? Y al terminar el proceso de cocción, pesar el agua que nos queda y tendremos el agua que evapora tanto la potencia de nuestro fuego como nuestro recipiente. Eso está directamente en relación con la potencia del fuego, como del tamaño y del recipiente como tal. Entonces, yo voy a calcular, voy a agregar aquí 550 gramos de agua, que serían los 550 gramos que absorbería el arroz. Ahora, como no sé cuánta agua va a evaporar, voy a calcular tres veces más y se los voy a añadir. O sea, sería más o menos, vamos a hacer un número cerrado. Serían 500 más 1500, pues serían 2000, 2000 gramos de agua, dos litros de agua. Voy a poner esos dos litros de agua aquí y los vamos a poner en el fuego, ¿vale? Y vamos a simular la cocción de un arroz normal, de un arroz seco. Le vamos a dar cinco minutos a partir de que empiece a hervir con fuego muy fuerte. Cuando empiece a borbotear el agua, le vamos a dar cinco minutos. Después, vamos a bajar el fuego al mínimo y le vamos a dar diez minutos. Y después, para el finalizar, siempre se le da, con un chorrito de aceite al arroz, ¿no? Hablando del simulacro, se le da unos tres, de tres a cinco minutos a fuego muy fuerte para que haga el socarrá. Entonces, vamos a hacer exactamente igual. Ponemos nuestros dos litros de agua, los ponemos en el fuego, encendemos. Cuando rompa arbor, a fuego fuerte, le damos cinco minutos. Pasan esos cinco minutos, le bajamos el fuego al mínimo y le vamos a dar diez minutos. Y una vez pasados esos diez minutos, le volvemos a subir el fuego al máximo y le vamos a dar cinco minutos, ¿vale? Apagamos y el agua que haya quedado aquí, que seguramente sea muy poca, va a quedar muy poca agua, esa agua la vamos a pesar. Entonces, si, por ejemplo, nos quedan 400 gramos de agua al pesarlo, después de haberle simulado toda la cocción, ¿cuánta agua habrá evaporado? Pues, 1.600 gramos de agua habrán evaporado. Entonces, yo tengo que calcular esos 1.600 gramos de agua más los 550 gramos que absorbe el arroz, ¿vale? Nos darían, o sea, 1.600 más 550, pues serían 2.150 gramos de litros de caldo, o de, perdón, de gramos de caldo que necesitaríamos para hacer nuestra paella, ¿vale? Y esa sería la medida justa y prácticamente perfecta, ¿no? Entonces, yo digo, puede parecer muy aparatoso, pero es muy sencillo. Si cuando estamos realizando el sofrito o cuando estamos ordenándolo todo, antes de hacer nuestro arroz, hacemos ese simulacro, tenemos en ese momento la cantidad exacta que evapora ese recipiente. También se puede hacer una única vez por fuego y por recipiente, ¿vale? Si yo no voy a cambiar de recipiente y sé que voy a utilizar siempre ese fuego, pues normalmente me va a evaporar siempre lo mismo, 1.600 gramos de agua. Un ejemplo, ¿no? Entonces, ya lo voy a tener en cuenta cada vez que vaya a hacer un arroz con este recipiente y con ese fuego. Pero si por cualquier caso yo tengo que cambiar este rosco por un rosco más grande o uno más pequeño, tendría que volver a hacer ese cálculo. Pero vamos, tarda 20 minutos en hacerlo. Entonces, por eso, yo se lo recomiendo porque es la forma más científica, más, digamos, más exacta de calcular el líquido para cocer un arroz y que nos quede siempre en su punto, ¿no? Que nos quede suelto, que nos quede sequito, que quede en su punto y obtengamos un arroz seco en condiciones, ¿no? Bueno, aquí abajo te dejo un link donde puedes descargar, te vamos a enviar o descargar completamente la técnica que hemos realizado aquí, ¿no? La técnica para hacer arroces secos. He explicado paso a paso, ¿vale? Para que no tengas que estar dándole para adelante y para atrás en el vídeo. Y nada, pues, espero que haya sido de tu utilidad, ¿no? Que te sirva. Y nos vemos en el próximo vídeo.